Hola, espero que estén súper bien y hoy como pueden ver en el título les voy a estar haciendo un haul y yo sé que yo he dicho 24.800.000 veces que no iba a hacer ningún haul dentro de un buen tiempo pero ya me resigné no sé qué voy a hacer más y voy a dejar de hablar estas son compras que yo he hecho poco a poquito pero ustedes saben de poquito a poquito se acumula y hacen un haul pero nada, voy a comenzar porque ustedes saben que yo utilizo una mascarilla de pelo que es de Every Strand que es esta, que es de queratina y a mí me encanta y yo yo he usado más de la mitad y me quedaba, llevo meses usándola y me quedaba un montón y eso pero que nada, yo fui porque yo no tengo CVS cerca y esto lo he visto nada más en CVS y me salvé yo de verlo pero que el CVS era como en dorado yo no sé dónde y donde lo vi y pues en Mesalves donde yo lo puedo ver y lo puedo obtener pero qué pasa la última vez que fui a Mesalves ah no espérate, lo que pasó fue que yo fui a Mesalves para comprar otro para tenerlo y cuando voy parece que todo el mundo lo descubrió porque solamente quedaba de esa misma marca las otras dos mascarillas que habían de mayonesa y de aceite de oliva y la de queratina estaba desaparecida o sea la que yo utilizo y encontré una que estaba como escondida parece que alguien la escondió y estaba como que atrás pero que a mí me dio como por abrirla por cosas no sé porque yo nunca los abro pero me dio como que por abrirla y se veía la consistencia súper rara y yo dije ay no yo no voy a comprar esto va y sale mal y como es mi pelo yo me pongo rasguita y casi me pasa algo no la compré pero fui a Sally entonces yo he escuchado muchos reviews de la mascarilla de Proclaim y la compré me costó como 10 dólares y es esta mascarilla se llama Argan Oil Intense Hydrating Mask es una máscara no una máscara ja mascarilla de pelo este como la que yo utilizo pero y exactamente si es a 5 minutos este y te lo quitas y ya y pues nada la compré porque como que me costó un poquito máscara que la que yo utilizo siempre y me encanta pero nada quería una mascarilla y la quería probar porque como he escuchado buenos reviews so compré esta el Sally después fui a una tienda que se llama Boga que hay en Puerto Rico yo no sé si esa tienda la hay en otro país creo que no sinceramente y mala mía muchos de ustedes este me dicen ay en mi país no hay esta tienda y esto lo otro y yo como que ay bendito perdónenme mis amores pero nada este fui a Boga y yo estaba loca porque yo soy bien piqui con las carteras porque a mi me encantan las carteras y los zapatos y los zapatos me fascinan pero hay algo como que las carteras yo no sé yo no sé siempre tengo revolucionas las carteras a mi no me gusta comprar carteras muy muy caras no sé no sé pero me gustan como se ven las caras no sé yo soy revolucionas nada la cosa es que yo voy a Boga y de momento veo unas carteras que se parecen mucho a la Birkin se parece mucho como que el estilito yo no sé si ustedes saben cuál es la cartera que yo digo que es la que tiene un candadito que es bien cara bien bien cara yo no me podré comprar una hasta que trabaje y dejé de ser estudiante so pero sí entonces yo la vi y es esta y la cogí rápido la compré blanca este ven que tiene el candadito y tiene un montón de papel adentro y yo la vi en turquesa y en blanca estaba fuera entonces la turquesa era hermosa hermosísima y yo estuve a punto de comprármela de hecho voy a mirar para comprármela porque el precio estaba súper regalado esta cartera estaba a 15 dólares y para mí eso es un regalo súper brutal porque yo estaba buscando una cartera más o menos así parecida como que el estilito por internet y costaba más o menos como 50 dólares o 60 dólares so tú encontrar esta a 15 dólares esta es o sea un regalo esta de madre como diría yo so está brutal la compré 15 dólares así que si tienes un bug acerca y te gustan las carteritas así vete corriendo so si me encantó eso y déjame ver qué más qué más compré ah después fui a una tienda que se llama mundo ¿cómo se llama? esto no tiene ni label creo que era mundo accesorios mundo accesorios y al lado había como una tienda de maones de maones y ahí fue que yo encontré esto yo estaba loca por unos pantalones como de colores maones y conseguí dos este pero estos no son skinny jeans estos son como clásicos so encontré este verde son lo único que no me gusta es que son bajitos y a mí no me o sea la gente me sale como que ay pero en serio pero a mí no me gustan los pantalones bajitos porque yo no soy flaca ni y no es que sea flaca ni nada a nadie le conviene los pantalones bajitos por más flaquita que tú seas o no porque eso te saca pipita eso te saca pipita so yo no sé a mí yo no utilizo pantalones bajitos por eso siempre y me gusta utilizar high waisted porque me hace cintura y eso y me moldea mi figura y me hace ver mejor pero que nada me quedaron bien y me gustaron son verdes ellos son clásicos como dije no son skinny jeans y también los compré en rosas so les haré un outfit me dejan saber si quieren este que les haga estos son rosados y son los mismos exactamente los mismos y me costaron 8 dólares cada uno so un regalo yo soy y estaba buscando como una zapatita no sé para caminar por ahí y perdón el regulo este cuando fui para allá yo estaba buscando unas zapatillitas que no me molestaran porque ustedes saben que y si no saben pues ahora lo saben las zapatillas tienden a repelar atrás acá atrás y realmente yo odio eso a mí me encantan las zapatillas pero casi no tengo por eso porque me pelan y yo odio eso porque yo camino un montón so nada fui y vi estas que son como de plástico que tienen como que este diseño más raro y esto aquí como que tiene una apertura no sé es tan rara y son bronce y me costaron 3 dólares nada más so las compré como que porque como son como para caminar por ahí no sé entonces fue otro día yo fui para Walgreens y vi que había un especial de nail polishes de sinful colors y sabrán que me volvieron que comprando entonces pero o sea cogiendo y cuando llegué a la caja yo dije ay no yo estoy muy exagerada y entonces quité varios y me llevé los que les voy a enseñar ahora que me gustaron más el primer este pinta uña que compré de simple colors es el midnight blue 105 y es este azul este es mi color favorito bueno es como que más royal el mío pero es bello y es como que brillosito me encantó este pues compré este que se llama pink forever y ya me lo puse y duran un montón o sea me encantan me encantó es un rosa como pastel no este no es pastel este es como un barbie este es como un barbie mala mía compré este blanco y por fin amén encontré un blanco que sí es bastante bueno alguien me lo recomendó en youtube una muchacha no me acuerdo bien en nick yo siempre soy bien olvidada pero gracias chicas si me estás viendo el video porque de verdad que este blanco sirve yo estaba en busca de un blanco y se llama snow me white muy bueno muy bueno lo recomiendo este otro que se llama boom boom es 851 y es como fuchsia es bien bello hermoso este es como peach coral se llama hazard y es hermoso es pastelito bien bonito bien bello para primavera verano este amarillo pastel hermoso y se llama unicorn es bello es pastel amarillo pastel bien bonito y por último de simple colors cogí este que se llama dancing nails y es un rosa como brilloso frosty bien bonito hermoso me encanta so después yo fui en busca de a mi me gustan mucho los colores para esta temporada mentitas así como que pastelitos entonces yo estaba pendiente a uno como este que tengo en mis manos que es el que les voy a enseñar ahora que es como un verde azulado mentita y encontré uno de betina este que se llama orquidea orquidea what? orquidea orquidea español no se si en ingles yo no se pronuncia este es hermoso y son muy buenos es el que tengo en las manos ahora mismo es un mentita y muchas de ustedes perdón muchas de ustedes me preguntan que que colores mentitas como que económico porque hay uno de easy easy whatever easy que es bien bonito pero cuesta como 8 dólares o 9 y yo sinceramente no se 8 dólares o 9 no se yo he tenido malas experiencias pagando por nail polishes bien caros en sephora me salen horribles así que no se anyway yo no pago más de 3 dólares o 4 por un pinta uña pero anyway este es vero este es hermoso y por poco tomo la cámara gracias Bianca y lo último que compré fue para reemplazar este o mejor dicho para comprar como un backup 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 disparate este por último lo que yo compré fue esto que estaba 2.99 y para mi es espectacular me encontré como que super buena oferta porque te traen 3 pinta uñas por 3 dólares y no se me gustó porque este yo lo cogí más por este porque este es mi color favorito de la colección de Megalast que se llama I Need a Refreshment me encanta es hermoso es como mentita pero y pues lo cogí junto con estos dos porque este usualmente cuesta 2 dólares y yo dije pues mira por un dólar más me dan 2 así que hello pues lo compré y nada más mis amores eso es todo lo que he comprado no voy a decir que me estoy aguantando o whatever porque ustedes saben que siempre que digo que voy a aguantarme para no comprar o algo termino comprando so yo voy a hacer esto go with the flow so nada mis amores gracias por el apoyo y por ser tan hermosas y chulas yo las adoro las quiero un montón y pues nada suscrita a mi canal y quieres ver más videos como este te invito a que te suscribas es totalmente gratis y este nada si tienes alguna petición o algo me la dejes en la parte de abajo yo con mucho gusto lo voy a hacer este visiten mi blog que está como medio turuleco pero voy a actualizarlo así que muchísimas gracias por el apoyo y por todo las quiero un montón y si te gustó el video dale like besotes y las veo en la próxima chao